Algún camino de otro tiempo más feliz Te traeré nuevo aquí Mi vida amareció Y cada luz en mi universo se encendió En otro rostro me dijiste Aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver No, quédate No me dejes sola otra vez Volviste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Que entre los ángeles tu voz Imaginé Y así me conformé Pero ahora te encontré No, quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver No, quédate No, quédate No me dejes una otra vez Que la noche es que la noche es larga Si no estoy contigo No, quédate Si otra vez me lanzas No, quédate No, quédate Que este tiempo es nuestro Quédate No, quédate No, quédate No, quédate No, quédate